Mi abuela siempre me dice que ahora la gente está loca Nunca enfoca en sus cosas propias, nunca tocas Esta puerta es muy tonta, está cerrada Puedes abrirla, puedes romperla para que todos pasen Entre pasa, pasa, esta casa es su casa Somos familia porque esta sangre está conectada Con el pasado y el futuro, si yo te quiero tanta Con el pasado y el futuro, si yo te quiero Mírame, mírale, dígale sueños, que sígale, tírale todos los celos Dígame, dígame, sácate, págale respeto a todos los cuerpos Más importante es dar el respeto, esto es que yo me siento Cuando camino despacio, este cara del viento Me dice que este gobierno es malo, eterno, cree en la vida eterna Hay sangre en ese cuaderno y en este cuerpo Estamos muy cerca de la verdad Solo quiere decir un poco Por esto, este presidente es un mentiroso Dice que todos los muslums son terroristas Pero pienso que está hablando de la conquista Los conquistadores solo roban flores Los conquistadores solo roban flores Ladrones robaron la plata y el oro Pero este pachamama, es que yo adoro Este cielo, este pelo que yo llevo Me hace mal, es de verdad que yo bello A mis deseos, un mundo nuevo Un sistema buena y un puente es bueno Este sendero donde camino es la verdad No celos, necesitamos una conciencia Nueva, buena, pura, este nos cura Hay que tener paciencia Hay que tener paciencia Vámonos allá Respirando este paz Creciendo este amor Yo entro por el atrás Una salida yo voy En mi corazón estoy Transportando el sabor De mi alma que yo doy Tantas veces he soñado De las cosas del pasado 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 Gracias.